¡Sienta esta mierda ya! ¡Eno! ¡Hoy es suficiente! ¿Cuál era el trato? Era capturar a este hijo de puta, ¿no? ¡Este era el trato, sí o no! ¡Entonces entreguémoslo! Tú sabes que tengo familia, cabrón. Yo le mentí a mi esposa, a tu hermana. Terminamos con esta mierda una vez por todas, ¿sí? ¡Terminamos! Mira, maestro, te lo voy a poner muy simple. A mis jefes les gusta operar en privacidad. Por eso tuvimos que reprogramar el elevador. ¿Sino avisarme a mí o a mi equipo de seguridad? No lo vi necesario. ¿No? ¡No! Por cierto, a partir de hoy en adelante, mis empleados y yo tendremos acceso a todo el edificio sin restricciones. ¡No, no, 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 no! ¡No lo tienes claro! Además, tú no estás en posición de negociar absolutamente nada conmigo. Yo lo único que quiero saber es dónde están los clavos donde guardan la cocaína y el dinero. ¿Cuáles son las rutas donde llevan la mercancía de Estados Unidos? ¿Quién más trabaja para usted aquí en México? ¿Y cuáles son sus contactos principales en Estados Unidos? Dale con la misma camina. Esta conversación terminó aquí. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Salve! ¡Pero better convencerbase there to give us something useful uger me o no se D.A. ¡I just put down two bodies! They're inside My unit is on its way Hey Like I said This offensive operation is in the hands of the D.A. Like I said My unit is on its way I'm putting my gun down ¡SUSCRIBETE!